Pero lo tenemos, acá lo saludamos Te estás enfocando bien porque quiero poner Instagram en vivo Ah, ¿querés poner el vivo? Sí, sí, vamos a poner en vivo de recta a final A ver, ya vamos a arrancar Así también la gente te sigue en Instagram Bueno, felicitaciones bicampeón ¿Eh? ¿Qué añito has tenido? Bueno Víctor, muchísimas gracias Sí, la verdad que un año en lo deportivo ideal sería Un año bárbaro Así que bueno, nada Súper contento, lo logramos una fecha antes Así que bueno, nada, disfrutando del presente que estamos teniendo Siempre es difícil ganar carreras Es muy difícil salir campeón Y dicen todos que es mucho más difícil revalidar el campeonato ¿Fue tan así para vos en esta temporada? Sí ¿O no? No, sí, sí, yo creo que encarar un año nuevo siempre es con todas las ganas Sabíamos que teníamos un poquito más de experiencia Lo encaramos un poco más tranquilo Pero nada, con la misma gana de siempre De ir a ganar y de hacer las cosas bien ¿Y cómo afrontaste esta carrera? Teniendo en cuenta toda la ventaja que tenías En puntos, haciendo ya del año pasado Un torneo realmente muy inteligente Aprovechando eso de lo que es el sistema de campeonato Los puntos, kilos Y este año más o menos tuviste la misma estrategia Creo que fuiste muy regular Sumaste muchos puntos Aprovechando también la adversidad de algunos adversarios Pero en esta fecha Mentalmente los tomaste con más tranquilidad O tal vez también estaba un poco ansioso De lo que podía llegar a ocurrir Teniendo en cuenta que bueno, se podía definir o no Sí, yo creo que este año por ahí se planteó un poquito diferente Habían cambiado por ahí el sistema de puntos Había una diferencia de 10 puntos Entre el que ganaba y el que salía segundo A diferencia del año pasado Así que bueno, por ahí salimos a ganar más carreras Que por ahí el año pasado Y bueno, las que no podíamos ganar Era salir cuarto y no sumar kilos Y bueno, nada Después ahora en la última fecha En esta que pasó Queríamos tratar de cerrarlo De no dejar nada Así que bueno, nada Lo pudimos cerrar Era con un tercer puesto Como quedamos Nos alcanzaba Así que bueno, nada Lo pudimos lograr Habías hecho todos los números ya ¿No? Previo Sí, sí Ya antes de largar la final Estaba mi hermano con mi viejo Sacando cuenta ahí Así que bueno Viendo con qué nos alcanzaba Sí Y para colmo Era una carrera especial ¿No? En este caso De que penalizaban a la hora de clasificar Era una carrera totalmente diferente ¿No? Había que trabajar mucho la cabeza Ahí ¿No? Sí, sí A lo primero No se entendía bien Porque pensábamos que Como si era por campeonato Que te recargaban Yo que era puntero de campeonato De cómo clasificaba Retrocedía a 10 puestos para atrás Después lo terminaron cambiando Y se hizo como el año pasado Bien Que bueno Era si clasificabas primero Quedabas puesto 10 Y así sucesivamente Bueno El auto desde un principio Hablando de esta carrera De esta competencia Nico Realmente excelente ¿No? Porque se había trabajado mucho En el taller previo ¿No? Sí Sí, sí, sí Se trabajó mucho Íbamos a esta fecha Con 50 kilos de lastre Es un circuito trabado Se hizo El motor nuevo Se cambiaron los aros Le pegamos una brunida Así que bueno Fuimos con el motorcito Medio infladito Así que bueno Nada Rindió de la mejor forma Y a vos en lo particular Este torneo ¿Cómo te toma? Teniendo en cuenta Nicolás Si bien sos muy jovencito Pero ya estás teniendo Una muy buena experiencia Dentro del automovilismo ¿Cómo te toma en sí En lo personal? No, yo creo que muy bien Tuvimos la posibilidad Este año De poder mostrarlo A nivel nacional Gracias a Ale Marcilla Por habernos invitado Al turismo pista Anduvimos bien Y bueno Nada Creo que hoy en día Es a lo que queremos apuntar Las ganas están Hoy creo que estamos Teniendo un buen presente Así que bueno Nada Aprovechando todo eso Contanos de este auto Porque se trabajó Desde el campeonato Pasado Realmente Bueno Fue Muy efectivo Pero no se quedaron con eso En el verano Se trabajó mucho En silencio Se llevó el auto A hacer algunos trabajitos Que se necesitaban Pensaban ustedes En la parte del chasis Que se podía mejorar Habían descubierto Algunas cositas Luego obviamente Tantas batallas Que tiene este auto Porque este auto Tiene muchísima historia Es el más ganador Más campeón De la categoría Y así todo Se empezó a A tratar de trabajar Muy a conciencia Contame de este auto De las características ¿Qué sensaciones te da A manejar? Sí, no, bueno O sea, el año pasado Habíamos terminado Andando bien O sea, habíamos ganado Pero bueno, nada Queríamos emprolijarlo un poco Más que nada Por un acto de agradecimiento A Darío Manzur Porque no Prácticamente Quien ni nos cobraba El alquiler del auto Así que bueno, nada Lo llevamos a los de Ciancio Para que acomode Unas cositas ahí De la jaula Por ahí reforzar Algunos caños Y después nada Se hizo todo El trabajo de pintura Y emprolijarlo un poquito De afuera y de adentro Y cómo es el equipo Vos ya se lo conocés De Daniel Crebatín Trabajar en conjunto En donde, bueno Dani tiene tremenda experiencia A la hora de interpretar Un poco lo que está haciendo el auto Lo que hace el auto Se acortan mucho los caminos Me imagino Y Mister, bueno Ni hablar lo que es En la parte del motor Cuando está motivado Mister Que más allá de que Si está motivado o no Siempre sabemos que pone lo mejor Nico Pero me parece que Que es el conjunto Que has logrado Junto a Darío Con este auto Bueno, las publicidades Que te acompañan Que no es fácil En estos tiempos Pero el equipo en sí De trabajar con Daniel Y con Luis Te ha aportado mucho En lo conductivo ¿Notás eso En un crecimiento Que has tenido? Por lo menos uno de afuera Lo nota que Que sí Que sos un piloto Que si bien venías Con un franco ascenso En cuanto al aprendizaje Me parece que los dos años Estos dos últimos años Fueron Impresionante Como has pegado El saltito ese Sí Sí, sí Creo que se aprendió Muchísimo Nada Creo que no hay nada Que decir O sea Dani tuvo esa experiencia A nivel nacional Y nada Nosotros tratamos De escucharlo De ver lo que Él nos decía Y nada De ahí en más De plantearlo En la pista ¿No? Sí Ellos me daban La tranquilidad De que De que el auto Andaba bien El motorcito Andaba bien Y bueno Nada Creo que Que ahí era Por ahí Lo frío que era Que éramos arriba Del auto Y nada Todo eso Tienes 20 años ¿Eh? La verdad que Muy poquita edad Uno recuerda Cuando vos Deustaste En el 2011 En el karting ¿No? Sí ¿Fue en esa época Tenías 8 añitos? Sí, debutamos En esa época Sí Mamá Mirá cómo va pasando El tiempo Hiciste 4 fechitas ahí Hicimos 4 fechas Sí Me acuerdo Con el Pepo Con el Pepo Le mandamos un saludo Grande porque Bueno Rodrigo estuvo corriendo En Carole El fin de semana Y se fracturó Una pierna Así que Bueno Esperemos que tenga Una pronta recuperación Rodrigo En el Speedway El fin de semana Victoria de Christian Subillaga En 500 Tercer lugar Para Tiago Emensi En 200 Así que Seguramente En la semana Estaremos hablando Pero digo Con Pepo Mirá vos Así arrancaba la cosa ¿No? Sí Así arrancamos Hicimos esas 4 fechas Y bueno Ya después El otro año Lo encaramos Completo Desde un principio Y mirá que costó El campeonato Era junior Porque venía Porque venía siendo Subcampeón Y la verdad Que por momentos Te cargaban Nico De cebollita ¿Eh? Preguntale a Luciano Monteiro La Ascazubi me decían Ahí en la ciudad Ascazubi había una cebolla Grande en la rotonda Escribían Ascazubi En el cárter Mirá vos Pero viste Que todo se da ¿No? En el tiempo Yo creo que Esto del automovilismo En sí ¿No? Sí 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 Nada Creo que fue O sea Fue no bajar los brazos ¿No? Fueron 3 años De su campeonato Que ya medio que Medio que lo teníamos Incorporado ya Porque no Y bueno Nada Me acuerdo que te volvían loco Sí Pero bueno Fue en 2017 Cambiamos también De equipo Y bueno Se dio junto a Luciano Monteiro El campeonato Bueno Tenés 3 campeonatos ¿No? Porque tenés la junior Tenés 2 de la monomarca ¿Qué Diferencia Y qué similitud Tiene estos Esos 3 campeonatos En como lo viviste Nada Creo que lo Que lo vivimos al máximo Tanto yendo al taller Constantemente en la semana Tomar mate Estando arriba del auto Viendo que se le hace Cada cosita Y nada Después poniendo Lo mejor de cada uno ¿No? Tanto yo Como la gente que me rodea Mi viejo Mi familia Los sponsors Creo que gracias a todo De ellos Se logra todo esto Seguramente Bueno El junior Ha sido muy especial Por ser la primera Pero bueno Después cuando estuviste En el karting Sentías que tenía Que pegar otro salto En la parte Digamos Del automovilismo deportivo Ahí cuando Pensaste Bueno Vengo con tracción trasera Voy al fitito Donde la verdad Estuviste mucha mala suerte Pero te llevaste 3 victorias En el año Ahí Si 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 Saltamos al fitito Fue una decisión Que la tomamos Con mi viejo Ahí no sabíamos Si el fitito Lo ambromar Que bueno Se decidió por el fitito Pero si Como decís vos No fue por ahí De lo mejor Que nos estaba yendo Con el fitito Pero bueno Claro Siempre tratando De ver si se podía Mejorar De no De no parar Y bueno Luchando ahí Con el fitito Bueno acá te mando Un saludo grande Juancito Rodríguez Que te dice Felicitaciones Nico Bueno un pilotazo La verdad que Bueno ya empiezan A llegar Este Mensajes Este Así que Bueno Vos sos una de las personas Nico Que Lo Charlamos con Con muchos Bueno lo hemos charlado Un montón de veces Con José Luis Aquí en la emisora También Lo hemos charlado Con distinta gente Que está dentro Del ambiente Del automovilismo Y con este bicampeonato Bueno igualaste Mirá La temporada De Juan José Casú Que fue campeón En el 2002 Y el 2006 En la monomarca De Nico Pesucci Ni más ni menos En el 2007 2008 De Martín Laborda En dos campeonatos 2009 y 2012 Dentro de la monomarca Daniel Crebatín 2010 y 2011 Gabriel Lezaeta Estamos hablando Fíjate los pilotos Que estamos hablando Que nombre 2013 y 2016 Todos muy buenos pilotos Guido Bernice Que hoy no está corriendo Ni tampoco Bueno Gabi Y Dani tampoco Guido Bernice En el 2015 2018 Fíjate la cantidad De pilotos Que han logrado Dos campeonatos Que son los que más Han logrado Dentro de la monomarca Que la verdad Que tiene Son El 100% De los campeones Son de Olavarría ¿No? No ha entrado No han podido entrar Ningún piloto De afuera Para llevarse el triunfo En el torneo Y vos estás dentro De esos pilotos ¿No? La verdad que Seguramente con los años Vas a caer un poco más De lo que están logrando ¿No? Sí Nada Unos nombres bárbaros Creo que Creo desde que arranca uno en esto Es lo que pretende ¿No? De andar lo mejor posible Y de lograr A veces por diferentes circunstancias No se dan las cosas Pero bueno Creo que esto es todo El esfuerzo que se hizo Durante todo el año Y de no bajar los brazos Sí Sí Y bueno Seguramente Con muchas ganas Nico De seguir a ver Qué es lo que va a pasar ¿No? ¿No? Porque uno tiene ganas De seguir ascendiendo Bueno Son momentos En cuanto al país De mucha incertidumbre ¿No? Que puede llegar a ocurrir Con la parte económica Hasta dónde puede ir uno En la parte monetaria Para ver si se puede Seguir avanzando En distintos proyectos Hoy por hoy Estás pensando Obviamente Con este resultado Que has tenido muy bien Dentro del turismo pista Pruebas anteriormente Con el equipo De Diego Balici Subiéndote arriba del auto En el clase 1 Uno entiende Que tal vez El camino Quiere ir por ese lado Pero también depende Mucho del bolsillo ¿No? Sí Sí, sí Creo que hoy La parte económica Es lo que Uno se pone A pensar Es lo primero Que piensa ¿No? A ver cuánto valen Las cosas Y nada Se complica Hoy ir a nivel nacional Cuesta muchísimo Se complica Pero bueno Nada Se va a hacer El esfuerzo Posible Vamos a hacerlo Lo mejor Para ver si podemos Conseguir presupuesto Y ir a nivel nacional Sí Bueno Has tenido reuniones ¿No? De distintos lugares Con el equipo Diego Balici Sabemos que también Has charlado Con otros equipos Hoy por hoy Está un poco más definida La cuestión Con respecto a la semana pasada Habíamos hablado Por privada Nosotros Y me dijiste Quiero primero Que corre primero San Cayetano Que creo que está muy bien La decisión En cuanto a A pensar un poco En el futuro Pero Ahora se empieza A charlar un poco A pensar un poco más Este A ver si se puede llegar A lograr A apuntar en estos días A cerrar bien El presupuesto Para la última competencia Aquí del Trigo Pista En Olavarría Este Es algo que se vive trabajando Es algo que ya está Ya está cerrado Y lo podés nombrar ¿Cómo lo podés ¿Cómo lo venís manejando, Nico? No, bueno Creo que Ya en esta semanita Ya vamos a tener algo Más o menos cerrado Queremos estar presentes Ahora en la última fecha Del Pista Acá en Olavarría Y bueno Nada, trabajando a full Yo creo que más de esta semana No va a pasar Ya vamos a tratar de cerrar Se nos hicieron una propuesta Y bueno Y bueno Ya veremos Que hay un montón de gente Que hay un montón de gente Que te sigue Eso es realmente Pero muy destacable ¿No? Sí Porque no es común ¿No? Hoy por hoy Viste que las peñas Se van perdiendo Las cenas se van perdiendo La gente anda Con mucho vértigo Con mucho vértigo Y ese apoyo También le da fuerza a uno Para seguir en todo esto Pero sí La verdad que soy un agradecido De tenerlos conmigo Y nada Que ellos también Se pongan contentos Por los loros ¿No? De uno ¿Y tu familia? Nada Mi familia también Mi abuelo Que desde el karting Nada Que siempre cuento Que se iban con la carpita Armada Así Por ahí llovían los sábados En la noche Y ellos seguían ahí En la carpita O sea No tengo nada para decir Mi familia me acompañó siempre Mi viejo Mi vieja Mi hermano Mi abuelo Mis tíos La verdad que siempre Estuvieron ahí Así que bueno Nada Agradecido a todo ello Todo el mundo hace esfuerzo Nicolás ¿Viste? Para correr Desde el piloto Que logra los objetivos ¿No? Este En donde Bueno Todo el mundo busca eso Hasta el que anda atrás Que bueno Hace lo que puede ¿No? Con sus recursos En tanto económicos Como conductivos Como la parte mecánica Ahora Mirá que han hecho Fuerza ustedes ¿Eh? Ustedes la verdad Que de todo pasaron Sí Sí, sí Se ponía lindo O sea Era un esfuerzo bárbaro Porque nos gustaba todo Creo que el pilar acá Fundamental Era mi viejo Que le ponía una garra bárbara Nos íbamos en la camionetita Siempre a las carreras Con el carro Atrás Y a veces por ahí Cuando no nos alcanzaba Para alquilar una casa Nos íbamos en carpa Y nada Luchándola siempre Salir a cobrar Las publicidades Las semanas previas Es lindo Se hizo un esfuerzo bárbaro Durante Diez años De automovilismo Estamos con Nico Benito El flamante campeón De lo que es el bicampeón De la monomarca 1100 Que nos está visitando aquí En los estudios de Sapiens Aquí en recta final Vamos a hacer una pequeñita pausa Y luego de la misma Seguimos charlando Con el campeón acá Con el perry Llegan mensajes Así que bueno Dice acá El bujía Rizzo Felicitaciones a Nico Las chicas y los chicos Del colegio Rosario Decile Así que El bujía Rizzo Que le mandamos Un saludo grande También Bueno Manda Un mensaje Que no se puede leer Al aire Dice que muevas El traste Vamos a hacerlo así El traste Y deje de dormir Dice Martín Saba Y claro ¿Dormís mucho la siesta? No No Todos los días me levanto temprano Claro No sé por qué dice eso Estos pibes Pero ahora empezaron a mover Eso que dice Y es así Bueno Te van a cargar ¿Sentís Nico Que sos muy querido Dentro del ambiente también? Recién hablábamos Del carisma Que lo charlábamos En lo que En lo que fue El fin de semana Aquí en el cartódromo De Agustín Agustín Herrera Con la carrera De AKTS Bueno No había Persona Que no sintiera Lo que pasó Con Agustín ¿Vos sintés también Ese cariño? Porque también sos un chico Que te das con todos Y un poco Son feas las comparaciones Pero en muchos sentidos Te comparan con él Sí ¿Qué sé yo? Yo creo que durante Estos años Hemos hecho mucha amistad ¿Viste? Con la gente Me trato con mucha gente Del ambiente Y bueno Nada No sé si Me querrán O no me querrán Pero bueno Creo que mucha gente Me saluda No, pues se nota Se nota Te digo porque uno Anda en el ambiente Viste que cuando hay Algunos protagonistas En general No hablo No hablo Nadie en particular Que a veces Cuando son Son todos muy buenos Cuando andan Del décimo para atrás Es muy querido Todos Pero cuando uno Empieza a tener Logros deportivos Viste como es Este ambiente Muy individual Y empieza A ser Bastante complicado ¿No? Pero en este caso Con vos Mucho se nota El respeto El cariño En general ¿No? De los Adversarios Del ambiente En general Yo creo que vos También lo debes sentir Y uno que está También en el ambiente También Recibe eso de vos Sí Sí, sí Yo creo que sí Mucha gente Que se te acerca A charlar Claro Te pasa ese mensajito Por Instagram Claro A veces no conocés Claro O sea Ellos sí te conocen Pero por ahí Vos no lo conocés Y te mandan un mensajito O sea Creo que da Es porque O sea Algo bien hiciste ¿No? Claro Pero bueno Sí Yo creo que sí Aparte bueno Es una constante evolución ¿No? De las personas Del crecimiento De este ambiente Que es realmente complicado Muy individual Y bueno La verdad que es así Recién hablábamos Nico Que vas a apuntar Todos los cañones Para ver si se puede estar Con la posibilidad De estar corriendo A nivel nacional Tenés un plan B De no concretarse Para el año que viene Si se da la posibilidad De estar nuevamente Mirá que Recién hablábamos De estos pilotazos ¿No? Juan José Casún Nico Pesucci Dañi Crebatin Martín Laborda Gabriel Lezaeta Guido Bernice Todos con dos campeonatos Como vos Pero nadie tiene un tri En la monomarca Mirá que dato te tiré No Sí, sí ¿Te gustaría Si no se da la posibilidad De estar corriendo A nivel nacional Estar a ser nuevamente Monomarca O tal vez El desafío Pasaría por otro lado En cuanto a la competición Sí O sea La idea era De ver la posibilidad De ir a nivel nacional Y si no se podía Parar un año Ah, mirá De ver De replantear Un par de cosas O sea O trabajar En lo económico Para ver si Si con el tiempo Se puede dar De ir de vuelta A nivel nacional Pero bueno Esa era más o menos La idea Yo lo había hablado Con Darío Mansur Y con Y con la familia Crebatin De que De que no seguía Con el 128 Así que bueno Más o menos Esa es la idea Bueno Le mandamos Un saludo grande Mirá Recién dice Llega un mensaje Bueno Un saludo grande Al colo de Vega Que recién Acaba de llegar A su casa Este Bueno Ayer Estuvo Un accidente Viniendo de San Cayetano Él está bien Por suerte Bueno Anoche Nos asustamos Estábamos Muy atentamente Con él Hasta altas horas De la noche Pasadas las Dos y media De la noche Y bueno La verdad Que sufrió Un accidente Volviendo De la carrera Bueno Para colmo Venimos muy susceptibles Con todo esto Lo que pasó Con Agustín Y bueno Cuando nos enteramos De lo del colo La verdad Que bueno Nos asustamos mucho Estuvimos hablando mucho Con Andrés Y bueno Nos manda un mensaje acá Así que bueno Estaremos seguramente En contacto En estos días Bueno Más allá De lo deportivo Lo deportivo Queda en un segundo plano Bueno Hablamos al principio Del programa Todos los inconvenientes Que está teniendo Que tuvo El fin de semana En el TSS Post carrera Con el tema De la parte técnica Con la parte deportiva Cosa que va a resolver Seguramente La gente de Federación Y estaremos Averiguando Y charlando Con los Que tienen Los responsables De la categoría En lo que va De la semana Nico Hablando de los campeonatos De la monomarca ¿Se puede comparar Uno con otro? Fue mejor O más peleado Con más sabor El año pasado Este fue también O fue diferente Este fue mejor ¿Cómo lo ¿Cómo lo viviste Vos en lo particular En ese sentido? No Creo que fueron Los dos iguales ¿No? Porque los dos Tuviste dos victorias Sí, sí En cuanto a alegría Creo que fueron Los dos iguales Por ahí el año pasado Fue un poquito más peleado Hasta la última fecha No se sabía Y Y el de este año No Pero bueno O sea Creo que Los dos para mí Significan lo mismo Sin desmerecer a nadie ¿El año pasado Hubo un más nivel Que este año? ¿Notaste eso o no? No, no sé si más nivel Sino que se bajaron Por ahí algunos pilotos ¿No? Pero bueno Creo que el nivel Se siguió manteniendo Claro O sea Vos notaste que también Estaban los que cuando Había carrera O aparecía uno O aparecía otro Pero siempre estaban ¿No? A mí me pareció Que fue muy irregular Con respecto Tus adversarios De atrás tuvieron Muchos inconvenientes ¿No? A lo largo del año En este año En este año comparándolo Con el año pasado ¿No? O sea Hablando con De Leo Que fue Que paró dos carreras O sea Si Leo no paraba dos carreras Hubiera estado Mucho más peleado El campeonato A eso Claro El año pasado Los contrincantes No habían parado Tantas fechas Como en este Y por ahí se dio Esa diferencia De puntos Vas a hacer Una especie De festejo Pensando Lo que fue Ahora El torneo Con todo El taller Nico ¿Has pensado Algo así A priori Pensando un poco En esto Que se logra Que no es poca cosa Ser bicampeón Dentro de la monomarca O como Lo van a manejar Dentro Con tu familia Con tu padre Si Primero tengo que pagar El asado De la carrera pasada Ah bueno Debes un asado Todavía De Lanco Venimos Venimos Se complica No aceptan Dos por uno Si por ahí Hacemos dos por uno Con el campeonato Y es Allá en cierre Si 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 Pero seguramente Hacemos una Un asadita Y bueno Después por ahí Una juntada Con la familia Y todos los chicos Que acompañan la carrera Si Bueno acá llegan mensajes Al 15521293 Dice Nico Benito La pesadilla de Omar Monteiro Éxitos Le dice Miguel Es verdad Estuvimos con Omar El fin de semana En el karting ¿Sos la pesadilla? ¿No? Sí Puede ser Sí Ya me conocen Desde chico Y me vienen aguantando Desde chico Mi suegra también Claro Pero bueno ¿Qué va a ser? ¿Cuánto sé que estás de novio? Dos años y Y seis meses Estás en carrilón Ya tú Y sí Ya estamos Ya está en carrilón Sí Está bien Se estás portando bien Muy bien Me parece muy bien Nico Bueno Será una semana Entonces de definiciones Ojalá que sea Lo que sea Lo mejor Para vos Agradecerte por estar aquí En recta final En el programa Por aceptar la invitación Ayer rápidamente Cuando tuvimos la oportunidad De charlar Cuando venían de regreso Aceptaste Hoy Ni charlamos hoy Para hacerte recordar Ya lo tenías agendado Así que Gracias por acercarte aquí A la emisora Por compartir Todo el año Más allá que todavía Falta una fecha Y que vas a estar presente Obviamente Mostrando Bueno Ya te venís mostrando el uno Pero Siendo campeón El bicampeón De la categoría Respetando también A los sponsors Al equipo Y a todo el público Que sigue la monomarca A los zonales Estando ahí Presente En la bota Más allá de la participación O no Dentro del turismo pista En la última fecha Así que Agradecerte Por acercarte aquí En recta Y bueno Lo mejor Todo lo que sea Lo mejor para vos Bueno Muchísimas gracias Berto Por siempre estar O sea Agradecido a recta final Y bueno Después creo que Gracias a toda la familia Crebatín A Dani Al Mister Y al Chiro A Darío Mansur A Nano Bonifacio En las cajas El Nano se preocupa Anda con un mensaje Continuamente Así que bueno Agradecido a todos ellos Que hicieron un trabajo enorme Durante todo el año Agradecido a los sponsors Que otro año más Me acompañaron Con lo difícil que está hoy El país Agradecido con toda mi familia A toda la gente Que me acompaña A todos A todos La verdad que Un agradecimiento bárbaro Porque bueno O sea Ellos acompañan Para que Sea una persona sola La que disfruta por ahí Así que bueno Agradecido a todos ellos Que Que por nada O sea Ponen lo mejor De ellos Para poder acompañarnos Gracias Nico Y estamos atentos Hacenos llegar Cuando hagas la cena Para que la gente Te pueda acompañar Así también nosotros Lo difundimos aquí Y se enteren Y hagan contacto con vos Para compartir Esa cena que pensás hacer Bueno dale Con todo gusto Te voy a mandar Un abrazo Un abrazo Gracias Gracias a ustedes Gracias